Ante el desorden vial que muchas veces se da, sobre todo en el centro de Ciguetepeque, ya se ha dialogado con la gente para que no se estacione donde le da la gana. Kevin Pérez es el subinspector encargado de vialidad y transporte en Ciguetepeque y dice que va a haber decomisos de vehículos. Hay operativos y muchos vehículos mal estacionados tendrán que ser decomisados porque la gente no está haciendo caso a las advertencias. Nuestra Dirección Nacional de Transporte, como usted lo mencionaba, nos estamos enfocando siempre en la planificación que iniciamos en el inicio de este año. Reuniones, igual hay noticias no confirmadas. El material regresa a finales de febrero o a mediados de febrero. No nada confirmado, no quiero dar esperanza negativa. Esa problemática igual esta semana van a tener resultados. Estamos ya planificando un operativo fuertemente. Va a haber decomisos severos, va a haber decomisos de vehículos, utilizando lo que es grúas, ya que hemos sancionado, hemos llamado a la conciencia, hemos dialogado, hemos tratado de concientizar y no hemos tenido una respuesta positiva. Entonces vamos a proceder a lo que es el levantamiento de vehículos de los diferentes puntos que no se han autorizado. Kevin Pérez, encargado de Vialidad y Transporte en Ciguatepeque, el subinspector dice que se ha hecho conciencia para que la gente no se estacione donde le da la gana, pero mucha gente no hace caso. Así es que habrá operativos y los vehículos van a tener que ser decomisados en grúa. ¡Gracias!